amigas videíto de recomendación la marca camifer ubicada en el pasillo número 4 local número 70 vengan a visitar la tienda hay camisas infantiles desde la talla 0 hasta tallas de caballero la talla 48 es creo que es la más grande que maneja manejan excelentes precios también ahorita les voy a comentar en el videíto este los precios y tallas que maneja este fabricante la marca camifer amigo precio de las camisas infantiles desde 75 pesos amigas pues puedes conseguir las camisas del niño y para caballero la más económica para caballero chicas la más económica desde 100 pesos y algunos otros precios que maneje amigo como esta en cuanto como esta está en 120 pesos precio de mayoreo la tienda que estoy visitando es la marca camifer ubica en el pasillo número 4 local número 70 hay bastante surtido hay de todos los colores estampados y variedad de modelos hay estampadas en punto hay camisas en cuadros en variedad de tonos también sus telas son base algodón camisas lisas también en variedad de colores manga larga manga corta y la talla jumbo que talla viene dando la más grande y también hay talla jumbo que viene siendo la talla 48 también hay estampados estilo hawaianos en cuadros infantiles en cuadros infantiles de dinosaurios infantil como este en cuanto amigo estas están en 110 pesos chicas y las pueden combinar perfectamente con las bermuditas de mezclilla así que vengan a surtir su negocio a la marca camifer hay variedad de estilo hay variedad de estilo hay también lisa en rojo en blanco en rosa en azul hay vaqueras de broche hay de manga corta en cuadros variedad de estilo solamente aquí en camifer así es la tienda pasillo número 4 local número 70 ok